¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Bueno, habías prometido hace algunos meses un disco nuevo y estás cumpliendo, como siempre, ¿no? Sí, estoy cumpliendo. Es un disco que... Bueno, vos más o menos el proceso lo viviste. Tiene muchos... Tiene un par de años de elaboración, pero con muchas canciones, lo cual hizo que se extendiera bastante el proceso de elección y la producción la hicimos junto a Max Sena. Claro. Y, bueno, la verdad que nos quedó un disco muy compacto, muy ecléctico también y muy contento. A ver, ¿las composiciones son de un mismo periodo? Porque si bien llevó tiempo, tal vez tenías todo y empezaste a trabajar las canciones. Más o menos son... Hay algunas que las terminé con Gori en un caso, en otro caso con Ponch, pero bueno, con la banda de siempre, con Juancito Colona, Ernie Salas, Ponch, Gori, en el caso de Las Boconas en coros, está Frank Azoray también. En algunas canciones te apoyaste en ellos. Hay invitados, está Christian de invitado. Bueno, sí, en general es un disco bastante amplio, donde también muchos elementos están surgidos del trabajo del momento. Tuvimos mucho tiempo. Los discos en general los hago con bastante tiempo. Estoy de vuelta, dándome vueltas, al fin de vuelta, ya estoy de vuelta. Si bien tenés un sello, tu música, tus letras, tiene un sello ya hace años muy definido. Pero arriesgaste acá, desde lo musical, en algunas canciones, ¿no? Sí, siempre se arriesga. Siempre se arriesga por los dos lados. ¿Por qué? Porque vos arriesgas por el lado de que otra vez lo mismo, mirá, este... Y bueno, uno hace... Hay que hacerlo, ¿eh? Uno hace lo que aprendió a hacer y lo que le gusta hacer, ¿no? Eso podría haber entrado, encuadrado lo podríamos haber encuadrado dentro del esquema de lo que fue Estoy de Vuelta, que fue el primer corte. Bueno, pero... Un cuantos auténtico ahí. Que agradecido también, porque fue como una especie así de... De bisagra, sí. Sí, es una transición entre el ratones y este aspecto solista. Muy agradecido también a Sony Music, al trabajo de Vicky Zapata y a Fernando Zerzeski, porque le dimos al primer corte, que por lo general no es el corte... Viste que uno dice, este es el corte. No, mandamos un anticipo y bueno, ya hemos superado los 3 millones y medio de views, o sea que hubo una respuesta, hubo un apoyo de la compañía y hubo un proceso de, digamos, de transición. El segundo antes del disco fue Perdóname, ahí sí cambia un poco la situación. Y Perdóname ya es una balada que entra más en un aspecto que, qué sé yo, no es que no lo haya, digamos, explorado con ratones, pero bueno, ya marca otro tipo de... Sí, más intimista. Es otra onda, otra onda de transmisión, digamos. Desde el alma me despierto y me calma seguir cuando salga a pedir amor si te veo venir 15 de septiembre en museo, mira que es cierto. Bien, bien. Vas a estar presentando Stereo Map. ¿Cómo encajan, me imagino, que ya estás ensayando los temas nuevos con el repertorio histórico tuyo? Sí, bueno, obviamente uno, yo hago la música que me gusta y todo lo que hice me gusta. Por eso lo dejé plasmado en el registro, digamos, en las grabaciones. Entonces, sí, vamos a ver, no es un disco extenso tampoco. No, la verdad. Es un disco digamos que tiene una duración buena, sostenible, tampoco vamos a poder llegar a presentar absolutamente todas las canciones del disco. Sí, va a haber invitados, va a haber aspecto de lo protagónico del repertorio de siempre, porque a mí siempre me interesó que los conciertos sean una fiesta, una ceremonia, una celebración. No te haces el raro en el momento de tocar en vivo en cuanto al repertorio. No, 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 porque no no vale la pena, va a mí en realidad nunca me preocupó ese aspecto, digamos. Yo creo que bastante raro es que yo pueda seguir sacando discos y presentarlos. No, no, hablo con respecto a este nuevo resultado final, que es un resultado final que en definitiva ya yo ya estoy muy conforme, muy contento porque ya es como que la aceptación de alguna manera aunque nosotros a veces nos tratamos de negar ese aspecto de decir ay... que están pendientes de... Estoy pendiente de esto, de lo otro. Yo creo que el disco ya ha tenido su buena recepción entonces y todavía ni salió, imagínate. Estrella Todas las chicas no quieren bailar Estrella Todas las niñas ven al guard ¡Eh! Desde el aire Uno te ve y te conoce estás muy conectado con vos con la vida con todo y tal vez es uno de los motivos por el cual no te generó ningún vértigo el post este regreso de ratones paranoicos que fue un éxito abrumador más de 30.000 personas en el hipódromo todos los shows masivos uno podría pensar que después de eso volver a esto a tu carrera solista puede generar algún tipo de mareo ¿no? No, no, no esto es esto es exactamente lo que yo quiero en estos momentos siento estoy muy cómodo en esta situación tengo la banda que me acompaña realmente es muy buena es muy compacta somos una banda no es que somos tipos que yo llamo por teléfono y digo mira tal día hay que ensayar cuánto no son Es una banda Es una banda exactamente es una banda y además es todo integral fíjate que el arte es de mi hija Bárbara que se yo dibuja siempre está la familia adentro integrada en el proyecto Julie me acompaña y bueno en ese ámbito es donde se logra el mayor equilibrio va más allá de de lo que entre comillas podríamos decir éxito obviamente durante la semana estamos y qué hacemos mañana qué ponemos dónde qué ir cómo estamos organizados qué sé yo es como un juego digamos a ver pero vos todavía tenés dudas después de tu carrera de tu historia de la aceptación te genera el disco está saliendo en estas horas no yo no estoy preocupado al contrario fíjate que estoy experimentando en todos los niveles sobre todo en el concepto de tratar de mantener la 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 cómo podríamos decir la costumbre de que el disco sea un disco ¿no? me gusta también la idea de que el single aparezca como single y se elija un corte pero hay un concepto el estéreo es un juego de palabras con lo que es el estéreo y con lo que significa en 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 profundidad que es firmamento ¿no? por eso la imagen del águila juego mucho más con eso que con lo que podría especular como yo creo que sería como un aspecto nuevo ¿no? si me viera de afuera diría que es un artista nuevo digamos es tu debut si un artista que trata de hacer lo que lo que hacía el otro ahora de salir yo te miro y te sigo porque gozo si el camino y ahí nos encontramos todos una vez más una vez más ahora salí a tocar el 15 de septiembre el museo y la banda está lista para ir al interior para girar si bueno el 26 tocamos la plaza de la música en Córdoba tenemos un show muy importante puedo ir porque ahí está mi otro amigo José bueno yo creo que si podés vos vas a todos lados igual aunque no me inviten aunque no problema es que te dejen ir que tu señora te hace como conocen la interna como conocen la interna bueno pero estás invitado obviamente agradecido a los tequis que es el que organiza todos estos eventos tan importantes donde hay una apertura muy grande en los estilos en la actitud artística frente al público y donde tenemos un público en Córdoba muy interesante que es como una amalgama de consumo de todo lo que se refiere a lo que está bueno digamos o sea tanto al rock and roll como al cuarteto como a toda la música Juanse ¿sabés por qué para mí es muy importante que alguien como vos siga más allá de todos los clásicos que ya has escrito generando nuevas canciones porque el rock como lo concebís vos está más vivo que nunca yo veía vas a tus shows aquel hipódromo de los ratones chicos de 18 19 17 años que nunca habían visto a los ratones en vivo que hoy te van a ver como solista que tal vez hay otros géneros latinos invadiendo en el buen sentido de la palabra y el rock concebido de esta manera sigue llegando a los más jóvenes si los más jóvenes vos fíjate que prácticamente estoy usando músicos que usó mi hijo que ya está en otro país por ejemplo en Pan Caliente toca Death que ahora está tocando con Stuka o sea es todo un intercambio muy grande de de una nueva generación que que bueno que si bien en su momento se integró a lo que era la movida del rock and roll hoy ya son protagonistas claro ya lo hacen claro ya lo hacen o sea el rock no ha muerto lo han dado por muerto muchas veces no sé si el rock murió o no murió lo que no murió es el rock and roll que está un poco está en está en un escalón arriba de todo el resto de 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 toda esta especie de ambigüedad permanente que linda manera de decirlo ambigüedad permanente por no usar otras palabras por no usar otros otros términos al fin de cuenta ya estoy de vuelta el gran caballo de la noche Juan gracias querido como siempre bueno gracias chau hermano chau 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 chau